Pusiste multa por fidiar, a mi por donar un party free y terminar 18 minutos sin fidiar, es diferente rey Ya te pones un party free, mira estoy de buena porque hoy ya tengo que hacer varias cosas Te pones un party free ahorita, entero, y ya juegas normal Eso si, ya sabes que para jugar de carry, eso si, son 1500, así que ya Anda mira otro viewer, por estrella soy, a mi no Ya mira tía perdonar, tía perdonar, ahora te vas a la puta, a la puta de tu vieja hijo de puta ya Me llega el pincho, toma va, la próxima te va Neva Si aparte ni siquiera donas, imbécil weón, no donas ni pincho weón, eres un tarao weón El mejor colaborador no era Renato, no, pero igual o sea, no es, no es, o sea No pienso que haya mejor ni colaborador, ni mejor ni peor Veneme si quieres rey, me llega el pincho weón, pero, como si, o sea, nunca es la obligación de nadie donar ya Pero ya no te la des de gran donador, porque no donas ni pincho weón, no entiendo weón Mal, mal, soy nuevo, que en caso consiten las multas, puta, tienes que ser antiguo perre Como pues, puta, si fueras Luis Ángel, Gabriel, Ronaldo y Ape mano, no entiendo O sea, ellos si, puta, no es normal, no Pero ya mano, eres, estás igual que, o peor que con los Enrique weón Me aburre, me aburre estúpidos como tu mano Yo ya siempre he dicho, prefiero, prefiero, este, ¿cómo se dice? Prefiero, eh O sea, prefiero menos estrellas a tener un enfermito de mierda con, en, con, este, en el, en el, en el, en el, en el pario Y eso que gané, se pone faltoso Mano, prefiero, prefiero mil veces un enfermo menos weón Y eso que me hace correr a Matronex que donaba estrellas diarias weón Matronex si donaba, pero no tanto, donaba que 500 estrellas diarias, creo, por slot, o sea, en total Así que la firme me da igual, mano Me da igual Me acuerdo cuando antes te donaban hasta 10k, pero luego repíen rembolso, así pues Así son los enfermos de mierda, pero bueno, no sé, me da igual, mano Así que, dile adiós nomás ¿Qué fue Mario? ¿De tiempos que te vayas, ¿estás peleando con tu gente? No, rey, yo streameo todo lo Yo streameo, por si acaso, rey, todos los días, a partir de las 8, 8 y media Ah, madre, por leerte, weón O sea, como es una tura que no me pega, vamos a sacar un... Midas pelado, creo Midas pelado, vamos a sacar, creo Yo peleo, mando con los enfermitos Que no hacen caso y que quieren dárselas de payaso, weón Yo prefiero siempre El resto que uno solo, weón Siempre, hermano, siempre el grupo por encima de... No, siempre el grupo por encima de un enfermo Encima ya quiteo el weón Yo quito encima, weón Encima, mira, me meto un turbo donde quito... Quité el balanar, weón Donde quité, perdón, el breaking Que cagada, hermano Salado soy, weón Más salado soy, hermano El único turbo que me meto Y puta Va a sacar Meltzer Si me estoy baboso El único turbo que me meto, weón Oye, no hay... Ah, ahí tengo otros que de nivel 3 Puta, que cagado Pasa mierda Ahora qué, ahora es Octarín, ¿no? Madre, qué cagada Para que se juegue con uno menos Al otro lado No, 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 no... No, 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 no... Madre, qué aburrido va a ser este Dota, weón Para ya no subir el ranking Para no jugar dos games Ya este, el juego turbo ya de esa forma Puta, se conectó, pero igual, weón Qué cagada, weón Qué cagada, mano, weón Es puro malcriado, rey Como te podrás dar cuenta Es puro malcriado Y me imagino para... Para que puta Tenga mayor oportunidad de poder cagarla, ¿me entiendes? Me imagino, no sé No sé específicamente por qué Van a limpiar la conducta, weón Pero eso te da pie a puta Ponerte rage un poquito más No, que te baje, weón Si huevito ¿Dona estarías con 27 personas? No No, no tiene... Nadie... Nadie hace... Nadie me hace viewers, amigo O sea, aparte estoy yaobaneado, mentirés Y estoy con yaoban, o sea, no... ¿Un bala mía, rey, que sirve? Claro, obviamente Obviamente que sirve, rey Escucha, rey, acá nadie me da viewers porque estoy con yaoban, pero igual a ningún viewer le da streamers, le da viewers a un streamer, rey, ninguno El streamer hace su contenido y en base a eso es que tiene viewers, weón ¿Por qué chucha no aparece nadie, weón? ¿Por qué chucha no aparece nadie, no? Qué espeso este imbecil, weón Qué espeso, weón Pasa, carajo No me metas pepa Bien Mira, son yaoban Exacto, o sea, nada me va a dar... A mí nada me da viewers, weón Acá, por eso me voy a Twitch, weón En Twitch, sí, yo solo hago mis viewers, weón La torre está bajo ataque Oye, mira cómo lo empuje, weón ¿Hasta dónde, cuándo, dónde? Tu torre está bajo ataque Sí, pero sí Yo no puedo apagar tu espíritu Claro No puedo apagar tu espíritu Gracias.